Hoy presentamos la niña que soñaba el futuro. ¡Lobanero, candelero, tiene cara de sombrero! ¿Qué pasa? ¿Qué hacen ahí parados? ¿No les gustó acaso mi canción? ¿Dónde están? ¡Hank! ¡Hank! ¡Haz algo! ¡Por favor! ¡Estás loco! ¡Casi me has estostado un pie! Dejen que les pongan las manos encima y... ¿Qué es esto? ¡Miren! Es el carro de la atracción de calabozas y dragones. Quizás nos lleve a casa. Presto, ¿crees que podrás hacer algo para que nos lleven? Bueno, lo intentaré. ¡Intenta con ellos! ¡Ven a cuajos bárbaros! ¡Cállate, Erick! ¡Eso es mi nombre! ¡Qué! ¡Ay, por favor, señor Bobby! ¡Perdóneme! He tenido un mal día, ¿sabes? ¡Suéltame, hijo de pelo! ¡Oh, cálmate, Erick! ¡Sólo quiere que lo sigamos! ¿Verdad que sí? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No se desvayan! ¡Yo no seguiría a un perro apestoso como ese! ¡No! ¡Espérenme! Por favor, por favor, por favor, ¡ayúdenme! ¡Oigan! ¡Oigan, no corran tanto! ¡No puedo jugar, me voy a deshielar! ¡No te asustes! ¡Yo soy de los buenos! ¡Diana, ¿dónde está Diana? ¡Por favor, apártenla del árbol! ¡Gracias! ¿Cómo supiste mi nombre? ¡Los búligos! ¡Los búligos vienen en camino! ¡Por favor, alguien, escúcheme! ¡Son unos sapos de pantano, ¿entienden? Con caparazos, con escamas y con... ¡Uy! ¡Hola, chico! Él es Bobby y yo soy Sheila. ¡Yo soy Terry! ¡Y yo les digo que vienen los búligos! ¡Y él es Erick! ¡No! ¡Como torero! ¡No, no! Ahora me toca. ¡Oye, rata de charco! ¡Me voy a volver loco! ¡Esto es el colmo! Todo está bien, Erick. ¡Vamos, Zuny! ¡Hola, Erick! Yo soy Terry y este es mi perro Freddy. Te queríamos dar las gracias por... Por... Cielo. ¿Seguro que él está bien? ¡Claro! Erick se comporta así solo de vez en cuando. Y justo cuando el viaje comenzaba a volverse extraño, hubo un gran destello de luz y así llegué hasta aquí. ¿Tú sola? No, Freddy saltó conmigo antes de que lo pudiera detener. Como si supiera que algo me iba a suceder. ¿Y cómo supiste lo que le iba a pasar a Diana? ¿Tienes una bola de cristal o qué? Parece raro, pero lo soñé ayer en la noche después de que caímos aquí. Excepto ustedes, muchachos. Todo en este raro mundo es una pesadilla. Sí, ni que me lo digan a mí. ¡Ay, no ahora! Saludos, jóvenes pupilos. Hola, Terry. ¿Y cómo supó mi nombre? El amo del calabozo sabe acerca de todo. Ajá. Todo menos el camino de regreso. Te equivocas, caballero. El portal para su mundo se encuentra más allá de esas montañas. Ah, ¿sí? ¿Y qué trampas hay esta vez, eh? Antes de irse deben destruirlo. Y si lo destruimos ya no podrá llevarnos a casa, ¿verdad? Vaya. ¿Y cómo haremos para encontrarlo? El portal se encuentra detrás del laberinto de las tinieblas. Para encontrarlo primero deben perderse en él. Yo te diré quién debe perderse. Tú, enano. Se fue. No te preocupes, Terry. Encontraremos el camino a casa, ¿verdad, Bobby? Claro, llevaremos a la nena a casa. Bobby, no seas grosero. Terry tiene tu misma edad. Lo siento. No hay cuidado. Bobby, buenas noches. Buenas noches. Vencieron a los Búligoos y a mi sombre lagarto. Deben haber peleado bien. Sí, Venger. Pero lucharon con la ayuda de otro miserable ser como ellos. Una muchachita. Una niña. Ya cállate. Ya que estás despierto, apaga la... ¿La luz? ¿Ah? ¿Qué es eso? Terry, despierta. ¡Miren! Miren, es el parque de diversiones. Es el camino a casa. Vamos, Terry. Vamos, rápido. Corren, Terry. Huye. Huye de aquí. ¡Ah! Despierta, Terry. Despierta. No pasa nada. ¿Por qué tanto escándalo? Terry tuvo otro sueño. Una pesadilla. Ay, todo este mundo es una pesadilla. Díganle que se encalle. Tú cállate ya, Eric. Cálmate, Bobby. Vamos a dormirnos, ¿te parece? Hank, ¿estás pensando lo mismo que yo? Trato de no pensar. Espero que no hayamos aparecido en el sueño de Terry. ¡Por acá, amigos! ¡El desayuno es a la carta! Creí que decías que Eric no era capaz de conseguir comida si hasta mordía. ¡No puedes! ¡Si me ayuda! ¡Mira! ¡Mira! ¿Y cuál es el platillo de hoy, estofado de tortuga? ¿Serpientes hervidas? ¿Crestas de dragón? Son... Son... Son pollos. ¿Las hijas? ¡Detenga nuestro desayuno! ¡Eli, cómo se detiene! Oye, ¿qué te empeño a montar? Nadie, nadie. Si no sé montar, te lo aseguro. ¿Y tú? ¡No, no! ¡Yo no! ¡No son nada graciosos! Y mientras ustedes se carcajean, nuestro desayuno se va. ¡Cielos! ¡Ustedes no son buenos ni para atrapar un desayuno! ¡Tenís, haz de aquí! ¡Corre, huye! ¡Detente! ¡Detente! ¡Eli, ¿qué estás haciendo? ¡Avisando a que te rompiste, ¿qué más? ¡Atravesemos la calcada! ¡Estamos atrapados! ¡No para siempre! ¡No me importa si tu sueño te lo advirtió, Terry! ¡Te enfrentaste al monstruo tú sola! ¡Esa es una hazaña increíble! Pero si fue Eric quien nos salvó de ser descuartizados. Bueno, esa es la segunda cosa temeraria que he visto. Pero si no tienes un escudo mágico. Oiga, no me agobien con tantas gracias. ¡Gracias, Eric! ¡Gracias, Eric! ¡Gracias, Eric! ¡Graciosos! Debo descubrir de dónde vienen los poderes de la niña. Entonces conoceré el futuro. Y ella ya no soñará más. ¡Oh, diablos! Tengan cuidado, estas rocas son filosas como navajas. Tengo una idea. ¿Y qué tal un hechizo que convierta a las rocas en hule? ¡Veamos! ¡No, no, no, no! ¡Freddy, ¿qué ocurre? ¡Fastilio! 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 ¡No te asusten! ¡No se separen! ¡Por acá! ¡Por acá! ¡Tenemos que salir de aquí! ¡Freddy, ¿qué pasa? ¡Quiere que nos sigamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos! ¡Empujen! ¿Eh? ¿Dónde estamos? ¡No puede ser! ¡Yo vi este lugar anoche en mi sueño! ¿Y qué era? ¡Un laberinto! ¡Y está lleno de trampas! ¡Y esa luz resplandeciente! ¡También la vi en mi sueño! ¡De veras! ¿Y qué más viste en tu sueño, clarividente? ¡Cuida tu boca, Eric! ¡Sí, claro! ¡Es una puerta mágica! Entras en ella y regresas al parque de diversiones. ¿El camino a casa? ¡Eso es! ¡Pues andando! ¡Sigan soñando, tontos! ¡Yo veré cómo se pierden! ¡Pero el amo del calabozo dijo que para regresar a casa teníamos que perdernos! ¡Ah, olvídenlo! ¡Lo que tenemos que hacer es abrir una puerta y salir de aquí! ¡No! ¡Cúbrate! ¡No! 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 ¡Vaya ayuda! ¿Quién fue? ¡Adivinen! ¿Belger? Ahora dejemos que los jovencitos sueñen con el hogar. ¡Ay, si no me ha abandonado! ¡Ya pasó, Eric! ¡Vamos! ¡Ay, es la tercera trampa en las últimas dos horas! ¡Seguro que es por acá! ¡Aquí hubo una batalla! ¡Hace mucho tiempo! Sí, pero los soldados son del mismo ejército Parece que lucharon entre ellos Y todos perdieron también Estamos perdidos y es culpa de ella ¿Me oyen? Ella nos metió en esto Ella es la culpable ¿Qué te pasa, niñito? ¿No te gusta que insulte a tu novia? Son novios Ya tienen novia Por favor, esperen Ya dejen de pelear ¡Basta! Oye, ¿quieres soltarme, Bobby? Lo siento, pero no sé lo que me sucede Ese laberinto está afectando nuestras mentes Es mejor que salgamos de aquí Esperen Nuestras mentes, las suyas quizá Olvidan que el caballero tiene una mente tan fuerte como un muro de acero Ten cuidado, caballero Vamos bien Quisiera que pudieran ver Nos estamos acercando Un par de días más y... Quieto, circo de pulgas ambulante, está bien ¿Qué les parece si descansamos un poco? Oye, Terry, ¿no perdiste? ¿Algo? ¿Algo? ¡Bobby, eres tú! ¡Eres tú! Hola, Terry Ya era hora de que llegara, Samu del Calabozo ¿Eso fue otro sueño? Sí, pero como los otros se volverá realidad ¿Y para qué le hablas de sus sueños? Solo dinos cómo salir de aquí ¿Cuál es el camino a casa? La salida es el camino a casa Justo como Benjer lo planeó ¿Benjer? Por miles de años Su laberinto de las tinieblas Ha atraído a un sinúmero de viajeros Con la esperanza de regresar a casa Muchos lo han intentado y todos han fallado Esto explica a los caballeros armados Eso es lo que quedó de un grupo de valientes guerreros Que fueron mis pupilos hace mucho tiempo ¿Y después de salir de aquí? Si tienen éxito El portal permanecerá atrayendo a muchos Hasta su fatal destino ¿Qué quiere decir si tienen éxito, eh? El laberinto de las tinieblas Tratará de detenerlos ¡Bah! Este lugar no es tan malo ¡Ay, no te molestes! ¡Fue una broma! ¡Ayúdenme! Ya recuerdo ¡Oigan! ¡Ya recuerdo! ¡Ya recuerdo lo que soñé anoche! ¡Recuerdo el camino de salida! ¡Pues andando! ¡Vamos del calabozo! ¿Tú crees que se quedaría aquí en estos momentos? ¡Vámonos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Lo logramos? ¡Lo logramos, Fulgoso! ¡Sí, lo logramos! ¡Lo logramos! ¡Venemos acá! ¡Nos vamos! ¡Temerosos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lo estén! ¡Son libres de entrar al portal y regresar a su mundo! ¡Pero primero! ¡Deben traérmela! ¡Aquí! ¡Pasamos tu prueba, Benjer! ¡Vencimos al laberinto! ¡Terry viene con nosotros! ¡Eso no lo creo! ¡Tráiganmela acá! ¡Ahora! ¿La quieres? ¡Pues ven por ella! Trataré de entretenerlo. Lleva a todos por el otro lado y suban por el portal. ¿Y qué será de ti? Alguien tiene que quedarse y acabar con este animal. ¡Ahí está! ¡Lo que se está haciendo presto! ¡Hazlo de prisa! ¡Oye! ¡Ese estuvo bien! ¡Ahí está! ¡Bobby, tenemos que esperar a los demás! ¡Tú te irás a casa, Terry! ¡Nosotros no! ¡Tenemos que evitar que ese laberinto atrape a más incautos! ¡Yo no me iré sin ti! ¡Es necesario, Terry! ¡Escondrará el camino de salida de este mundo, Bobby el bárbaro! ¿Me escuchas? ¡Recuerda lo que el amo del calabozo me dijo! ¡Recuerda lo que dijo, Bobby! ¡Ven! ¡Ven! ¡Tenemos que acabar con él y ponernos a salvo! ¡Esto no va a funcionar, Bobby! ¡Funcionará si tú no fallas! ¡Ahora! 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 ¡Ahora voy! No querrás hacer eso Sí, ¿por qué no? ¿Crees que me gusta pensar que ella se fue? Yo no quiero guardar esto Consérvalo, para que se lo puedas devolver a ella ¿Y si es otro acertijo? Es la verdad Antes de que destruyeran el laberinto de las tinieblas Terry tuvo un último sueño del futuro ¿Quieres que te diga que soñó? Sí Déjalo, Eric Por más que frotes, no brillará Jamás será lo suficientemente brillante, Presto Y ya me quedé casi sin saliva Por favor, tengan paciencia Bobby perdió a su mejor amiga ¡Oigan, espere! ¡Miren lo que va a pasar! ¡Dónde vean esto! ¡Miren! 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 ¡Miren!